Bueno, mi querido Eduardo, vamos a repasar los temas más importantes de esta agenda. Martes 14 de noviembre, vamos a comenzar con la guerra, la intención de Israel de deshacer al terrorismo de Hamas. Se habla ya sobre todo de la posibilidad de una explosión o que se extienda la guerra en Cisjordania. Hay obviamente tensiones con Hezbollah y hoy el diario El Mundo en este momento está diciendo que Cisjordania está por estallar. Ojalá que esto no sea porque obviamente el frente ya para Israel sería muy complicado incluso cuando le está exigiendo a los Estados Unidos un plan para el día después, un día o una situación donde se despliegue todo un esquema diplomático para que no se encuentre, si se quiere, encerrado Israel en una trampa obviamente que ha establecido seguramente Irán. Así que esta es la situación con Cisjordania que podría estallar en las próximas horas y esto agravar la situación en Medio Oriente. Incluso decíamos esta mañana, querido Eduardo, que el diario Washington Post, nosotros lo venimos contando que hace días se viene como anunciando, avisando que puede haber una liberación de al menos en este caso 70 rehenes, mujeres y niños que esperan obviamente salir de la franja de Gaza y ser devueltos a sus familias, sobre todo en Israel, en el sur de Israel, atacado por el genocidio del terrorismo de Hamas. Así que repito esta situación para describir además de toda la discusión con respecto a lo que está pasando en los hospitales. Yo insisto además, obviamente que hay que proteger cualquier tipo de punto estratégico o civil que pueda haber dentro de la franja de Gaza, pero lo que está encontrando el ejército de Israel es lugares donde están detenidos los rehenes, los rehenes que están obviamente en los 240, están en los hospitales, en los fondos, incluso se ha encontrado en mezquitas en los famosos túneles, es decir, se esconden los terroristas con los rehenes abajo de estos puntos para no ser atacados. Y también hay armas y combustible, por lo cual, a ver, uno puede entender la presión internacional, pero debe también entender que estamos en medio de una guerra y en una guerra con terroristas que no respetan ninguno de los derechos internacionales que tienen que ver con las guerras, entre comillas, normales. Estados Unidos mañana va a ser una jornada importante porque se encuentran el presidente Joe Biden con Xi Jinping. Hay una agenda internacional muy complicada entre ambos países, pero habría una distensión, al menos en materia económica, veremos qué sucede, pero es un gran hito este encuentro en el marco, obviamente, de la cooperación económica hacia Pacífico. Hay otros países invitados, pero obviamente que Biden y Xi Jinping serán los anfitriones o, si se quiere, los personajes más importantes en el día de mañana. Y te decía, volver a empezar sería como una remake de esta decisión del gobierno de Richard Zunac en el día de ayer de nombrar de nuevo a David Cameron, un moderado dentro de los conservadores, el hombre que llevó a salir al Reino Unido de la Unión Europea a partir del Brexit, pensaba que la gente iba a decir que no, la gente dijo que sí, finalmente, bueno, se fue después con tantas dificultades para establecer, obviamente, las negociaciones en torno a la salida de la Unión Europea, vuelve al gobierno. La apostilla de hoy, lo simpático, si se quiere, es que todo el gabinete en la mesa de Downing Street 10 esta mañana, bueno, se reían, se reían del nombramiento de David Cameron. No sé si le reían a David Cameron o se reían del primer ministro, pero así están las cosas en el Reino Unido esta mañana. Y para terminar, hay, bueno, cuestiones en México, hay cuestiones en Bolivia, pero me voy a quedar con un dato también que me parece que describe este gobierno que empieza el jueves en España. Hemos perdonado, a ver, hemos, el gobierno español ha decidido, por lo menos la ley de amnistía entró ayer, Eduardo, perdonar todos los delitos, todos los delitos desde el primero, el primer delito que hubo con respecto a la decisión de separar a Cataluña de España hasta el día de ayer a la noche, que entró, hasta ayer a la noche cualquiera que decía que cometía un delito en nombre de la independencia de Cataluña, borró ni cuenta nueva. Ahora fíjate vos cómo es la vara de este nuevo gobierno de Pedro Sánchez que se estrena, repito, seguramente con 179 escaños el día jueves, en el pleno de investidura. Bueno, ha decidido el ministro del interior, bueno, a ver, suspender, se llama Malarska, el ministro del interior de España, suspender cautelarmente a tres guardias civiles que se manifestaron, es decir, tres personas del orden, 13 funcionarios, ¿por qué? Porque criticaron la amnistía. Por un lado, perdonamos a todos los sediciosos, a un prófugo de la justicia. Y por el otro lado, ¿qué hace a tres policías para decirlo? ¿Qué? ¿Están en contra o manifestaron? ¿Están en desacuerdo de la amnistía? Bueno, directamente los ponen en suspensión. Así que te marca, me parece, este gobierno que empieza a partir del día jueves aquí en España y que algunos dicen que es una dictadura, como Isabel Díaz Ayuso. A nosotros los argentinos se nos parece más al populismo que, lamentablemente, bueno, esperemos evitar otra vez y que tanto daño le hizo a nuestro querido país. Gracias, querido Juan. Hasta mañana.